¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, esto tiene que ver precisamente con dos ladrones menores de edad, en otras palabras adolescentes que fueron detenidos tras no saber conducir un auto con cambio manual y bueno, el robo de un auto se fue truncado y de qué manera para que dos ladrones jóvenes de entre 15 y 17 años cuando descubrieron una palanca de cambios y un tercer pedal en el vehículo y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, con la tecnología y la electrónica cada vez más presentes en los vehículos la técnica para robar autos está cambiando y también cambian los ladrones. Bueno, se ha visto en más de una ocasión cómo están creciendo los hackeos a automóviles o a algo tan simple como las llaves para abrirlo. Con todo esto parece que los autos más analógicos acaban siendo los más seguros incluso de maneras que no se esperarían. Un buen ejemplo de esto llega directamente desde Toronto donde la policía de esa ciudad canadiense ha detenido a dos adolescentes después de un robo fallido de un auto gracias a que el auto tenía cambio manual. Y bueno, según la policía de esa ciudad todo comenzó cuando el propietario del vehículo de 22 años se estacionó su auto cerca de la Universidad de York al salir fue seguido y posteriormente asaltado por dos adolescentes ladrones de entre 15 y 17 años que lo tomaron por el cuello desde atrás y le pusieron una pistola en una de las trepas según relata el informe policial. Bueno, como sabemos el hombre fue forzado a entregar su auto, su dinero en efectivo y otras pertenencias como las llaves de su auto. Tras esto los dos niños fueron al auto de la víctima para robarlo cuando descubrieron la sorpresa. Lamentablemente para ello encontraron una palanca de cambios manual y un extraño tercer pedal que es obviamente el del embriague y se dice esto lamentablemente porque al parecer no tenían ni idea de cómo accionar un cambio manual como eso. Y bueno, tras darse cuenta del contratiempo los dos ladrones se limitaron a sequear todas las cosas de valor que pudieran encontrar dentro del mismo automóvil para posteriormente huir a pie de la escena. Obviamente no acabaron llegando muy lejos porque finalmente los dos ladrones adolescentes fueron finalmente detenidos por las autoridades locales y ahora se enfrentan a varios cargos que incluyen delitos como detención ilegal, robo con arma de fuego y posesión ilegal de armas de fuego al haber requisado además una pistola semiautomática. Bueno, esto posiblemente que esto no hubiera terminado de esta manera en otros lugares del mundo donde el cambio manual tiene mucha más presencia a diferencia de lo que ocurre en Norteamérica aunque ante menores que aún no han aprendido a manejar un vehículo manejar una caja de cambio manual normalmente será más complejo que manejar una que sea automática. En cualquier caso parece que lo analógico ha ganado a lo moderno en esta ocasión y con esto me despido, adiós, camifuera, camifuera quiero decir, chao.